Después de prácticamente tres sesiones sin poder llevar adelante, dos porque lógicamente había sido suspendido en el marco de lo que han sido las primarias abiertas y montañas obligatorias, y la anterior, el miércoles pasado, que lamentablemente por falta de quórum y principalmente por parte de la oposición, que no se hicieron presentes, no se pudo llevar adelante la sesión. En este caso hubo una sesión... ¿No había unanimidad de que iban a faltar dos veces con la campaña electoral? No, había dos sesiones que se han suspendido, que fueron las dos anteriores a lo que han sido las primarias abiertas. Ahí hubo unanimidad. Ahí hubo unanimidad, una unanimidad, claramente. No trabajar con la campaña electoral. Por supuesto, la del miércoles pasado, que es una referencia, en esta obviamente hemos tenido la posibilidad, en la cual había un temario bastante acotado, consensuado, en la cual había concretamente nueve puntos, pero los más importantes que tenían que ver, primero obviamente con la declaración de patrimonio histórico y cultural, a lo que es un establecimiento educativo en la localidad de La Verde, también, por supuesto, un tema muy importante, que es la creación de un portal web para las mujeres rurales. Sabemos que, por supuesto, que todo lo que es materia laboral, existe una desigualdad entre el hombre y la mujer, que la venimos combatiendo de manera permanente, pero lógicamente en la zona rural se ve mucho más afectado y por eso nos parece importante tener un registro de todo esto. Esto es un proyecto que en su momento lo había presentado el diputado Juan Manuel Pedrini, en conjunto con el diputado Hugo Ságer. Bueno, y a partir de ahora podemos tener un portal de control donde realmente las mujeres rurales van a tener cierto marco de regulamiento en cuanto a lo que es su actividad y para saber en qué condiciones están y buscar ese punto de igualdad. Y, por supuesto, otro de los puntos que también era importante en la adhesión a la ley nacional con el tema de los tallos de indumentaria, que esto tiene que ver, lógicamente, para que se pueda aplicar en todos los contextos y que haya un control y un marco regulatorio también a nivel provincial. Aparte, obviamente, lógicamente, de algunas ratificaciones de decreto de aumentos salariales en lo que es el sector público estatal, creo que fueron los temas más importantes que hemos tocado en la sesión de ayer. Temas consensuados, temas que realmente uno entendía que tenían que llevarse adelante para poder tener una sesión ordenada. Pero, bueno, obviamente hay un tema que permanente sale a la luz y que es el lamentable tema que nosotros hemos vivido todos como sociedad y que estamos realmente muy acongojados con la situación y que nos atraviesa a todos, independientemente del color político de lo que viene pasando en este caso tremendo de Cecilia, tremendo, porque es un caso que realmente nos conmueve y que no sabemos realmente de qué forma tenemos que nosotros acompañar como sociedad porque todos queremos apoyar, todos queremos aportar algo y tenemos que hacerlo de la mejor forma posible. Hoy, acompañando a la madre, a la familia, es de terrible dolor y, por supuesto... ¿Es sorprendido? ¿La declaración de una de sus padres, diputados, que hoy es noticia a nivel nacional? No, creo que ha sido, honestamente, el discurso de la diputada ha sido un discurso muy extenso, muy largo, ha sido sacado fuera de contexto, honestamente, no ha tenido en ningún momento, si uno escucha completamente... Diga, ¿la culpa del periodismo? No, 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 dije que fue el periodismo, al contrario. ¿Se sacó del contexto? No, se sacó del contexto la frase en la cual ella hace mención y la cual, si se equivocó, si uno escucha realmente todo el discurso, no tiene nada que ver con lo que ella dijo. ¿En el racismo no provocó ninguna reacción? No, en absoluto. En absoluto porque no se la tomó de esa forma. No, realmente se ha sacado una parte muy particular de los comentarios que había hecho en su momento la diputada y se terminó desvirtuando la situación. Lógicamente, no hay una sola persona que pueda pensar semejante barbaridad, o sea, estamos hablando de un esquema en el cual yo lamento, lamento, y no digo el periodismo al contrario, sí lamento a mis pares de la oposición, de los diputados y los que tienen alguna responsabilidad política, que usen este tema, como lo están usando, las chicanas, es lo que realmente generan con esta situación, realmente es repugnante, que usen este caso, que nos atraviesa todo como una sociedad, como un mecanismo político para sacar votos. ¿Van a participar del diputado que en las próximas marchas se realiza la mamá de Cecilia? Porque se habla de ir al puente, en su momento no se lo vieron. Sí, a ver, yo me parece que ayer el diputado Rodolfo Suárez ha sido muy claro en esto, creo que todas las marchas que se han participado y que se han estado presentes y que han estado muchos movimientos que normalmente van identificados con banderas, que han participado, que en este caso no han ido con bandera, lógicamente por una cuestión de respeto, porque esto es algo que no tiene que ver con una representación ni de ningún movimiento político, ni de ningún partido político, si esto es algo totalmente social y que nos atraviesa a todos, entonces me parece que era respetuoso no ir con bandera. Han estado muchos participando, pero hoy incluso realmente se pone una situación compleja a decir que no se ha participado, eso es totalmente mentira. ¿Qué piensa usted del accionar de la prensa porteña? ¿Cómo está tocando este tema del cáncer civil? La prensa porteña claramente es un capítulo aparte. Hay una manipulación de la información en la cual se la vio reflejada dos horas antes de la conferencia que había hecho el gobernador. No había un solo medio nacional que no estaba hablando de la comunicación que había tenido el gobernador, la presunta comunicación que había tenido el gobernador cuando merecía no cena, y a las dos horas el gobernador le estaba desmintiendo esto. Realmente es vergonzoso lo que están haciendo a nivel nacional y la manipulación de la información, que lo único que genera es un desgaste, un manoseo, realmente porque no solamente a la familia, porque la familia es la que está sufriendo esta situación, pero a todos que también estamos realmente en un sentido. ¿Y en el ataque jurado que hay de ser gobernador? Por supuesto, no tengo ninguna duda que hay un ataque a ser gobernador a nivel nacional. Creo que esto tiene que ver con una herramienta política que la están utilizando para desmerecer su imagen, para tratar de involucrarlo permanentemente en algo que realmente es muy delicado y que nosotros, por supuesto, que repudiamos y repugnamos eso. Es algo repudiable, es algo que realmente nosotros no lo aceptamos de ninguna manera, pero también muchos miembros y muchos integrantes de la oposición política acá en nuestra provincia están recibiendo exactamente lo mismo, se están manejando con una situación muy compleja y que la cual nosotros realmente eso también lo repudiamos. Desde la oposición durante la semana presentaron un proyecto para que el fiscal de Estado intervenga en los bienes justamente de la fundación del movimiento de Merenciano, pero por otra parte también planteaban que hace dos años presentaron un proyecto que tiene que ver con el control sobre los movimientos sociales en cuanto al aporte estatal y que desde el oficialismo, del bloque de oficialismo, no querían acompañar este tipo de proyectos, ¿sí? Nada, para nada. Nosotros el día de ayer hemos aprobado una resolución en la cual la Cámara de Diputados hace un pedido de informe al Ministerio de Educación de la provincia para saber realmente cuáles han sido los fondos y los destinos de lo que se le ha llevado adelante a la fundación y a los distintos componentes institucionales que tiene hoy lo que es este clan, o esta parte del movimiento social de Merenciano Sena. Queremos tener la mayor transparencia posible, lo ha dicho el gobernador, él ha sido el primero que ha ofrecido esto en términos de la conferencia presa. Nosotros, por supuesto, que vamos a acompañar. Por acá no hay nada que ocultar, sino todo lo contrario, es transmitir claridad, transmitir contundencia. Esto hay que ser lo más prolijo posible porque sabemos que el momento es muy delicado y es muy sensible y en este sentido hay que ser muy cuidadoso con cada una de las cosas que se hizo, ¿no? Gracias.